Paciente de 28 años, varón que sufre accidente de moto contra coche. En el accidente choca directamente con la cabeza en el parabrisas del automóvil y posteriormente queda atrapado debajo del coche hasta que lo extraen los bomberos. Lo traen a su hospital en shock y con respuesta únicamente a estímulos dolorosos. El tipo de hospital que la atienden es un hospital comarcal. El informe de sanitarios que traen al paciente a urgencias es el paciente no llevaba casco. La moto está destrozada por completo pero el coche con pocos daños salvo la ruptura del parabrisas. La tensión arterial de prehospitalia es de 80-40. La frecuencia cardíaca es de 140 pulsaciones por minuto. Una frecuencia respiratoria de 40 respiraciones por minuto muy ruidosa y dificultosa. Cianosis central de una hemorragia profusa, de una fractura abierta en muslo derecho y herida en cuero cabelludo sangrante con múltiples cortes faciales. Responde solo a estímulos dolorosos. El tratamiento que le ha sido aplicado desde prehospitalaria es un collarín semirrígido, una cánula de Guedel, oxígeno a 6 litros por minuto, gasas compresivas en heridas de pierna y en herida craneal e inmovilización sobre una tabla espinal. Vamos a proceder a la asistencia pero antes de comenzar cualquier asistencia a un paciente politraumático lo que tenemos que hacer es tomar las medidas de protección universal para todo el equipo que participa en la asistencia. Las medidas de protección universal, la enfermera ya las lleva puestas, yo me las voy a poner en este momento, consisten en calzas, por supuesto la mascarilla que ya llevamos, las calzas, gorro, bata y también nos pondremos o bien gafas de protección o en caso de no disponer de gafas nos debemos poner una pantalla de protección para evitar las aplicaduras. Y finalmente guantes, también tenemos que ponernos guantes. De esta manera tenemos una protección completa antes de proceder a la asistencia. También tenemos que tener el material revisado, la enfermera si lo ha revisado antes nos dará el gusto bueno de que está todo el material, si no tenemos que revisarlo y en ese momento comprobar que esté todo en condiciones. Los sueros calientes y el ambiente de la habitación con una temperatura adecuada. En estas condiciones es cuando vamos a proceder ya a la asistencia del paciente. Bueno, comenzamos la asistencia aproximándonos al paciente. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Hola. Doctor, solo responde cuando lo muevo, no dice nada. No hay respuesta, no tenemos respuesta a lo que le estamos planteando, a las preguntas que le hacemos. Por lo tanto, sabemos que este paciente tiene un Glasgow bajo, inferior a 8 y vamos a necesitar colocarle una vía aérea segura. Para ello vamos a preparar para intubar. Lleva una mascarilla laringea de bajo flujo de 6 litros. Deberíamos inicialmente ponerle a alto flujo, como mínimo 11 litros por minuto, pero como hemos decidido que vamos a intubar, lo tenemos todo preparado. Hacemos las maniobras de elevación mandibular y tracción del mentón. Vemos si hay algo extraño en la boca, algún cuerpo extraño, sangre, cualquier otra cosa. Aspiramos y comprobamos que no hay nada. Vemos que en el cuello no hay desviación de tráquea ni ingurgitación yugular. Lo miraríamos a través del orificio que hay en el collarín o bien manteniendo la tracción cervical, quitaríamos el collarín si no tuviera agujero y miraríamos el cuello antes de proceder a la intubación. Además, como no tiene ninguna vía y vamos a necesitar fármacos, pondremos una vía periférica. Aunque la colocación de vías debería venir posteriormente, solamente colocamos ahora una porque necesitamos para proceder a la intubación. Y a continuación vamos a proceder ya a la intubación. Pondríamos el ambu con dos personas, manteniendo el collarín cervical o bien la tracción de la columna cervical. Procedemos a quitar la cánula de Guedes, evidentemente, y ya haríamos una secuencia de intubación rápida con etomidatio rocuronio y procedemos a la intubación. Apertura de la boca, colocación del laringoscopio e introducción del tubo laríngeo. Fijamos el neumotaponamiento, lo sellamos. Se hincha, se conecta al ambu y procedemos entonces a comprobar que esté entrando aire de la manera correcta. Comprobamos en las bases, un lado y otro lado, comprobamos que esté correctamente colocado el tubo y que esté entrando aire. Es frecuente en estas secuencias, entra perfectamente, es frecuente en estas secuencias rápidas de intubación que puede haber una desviación hacia el bronquio derecho, en cuyo caso retrocederíamos o traeríamos un poquito hacia atrás el tubo y volveríamos a inflar y volveríamos a comprobar que estuviera correctamente. ¿Lo conecto al respirador ya? Ahora conectamos al respirador y en este momento tenemos una vía aérea segura, hemos mantenido la tracción cervical y la protección cervical que la tenemos que mantener a lo largo de toda la asistencia. Una vez tenemos la vía aérea asegurada y mantenemos la protección cervical, pasaremos al siguiente nivel que es la letra B, de respiratorio. Para ello, lo que tenemos que hacer en primer lugar es la inspección del tórax. Como el paciente lleva la ropa, la enfermera procede a la sección y a la exposición del tórax del paciente. Vamos a ver, tocar y oír lo que es el tórax. Una vez lo tenemos expuesto, podemos entonces mirar. En primer lugar vamos a ver la inspección. Tenemos heridas, aquí tenemos una abrasión, efectivamente, aquí hay una abrasión, una erosión. Vamos a ver también si hay una, como el paciente lo tenemos intubado y está conectado al respirador, vamos a ver la mecánica ventilatoria, si el tórax se mueve de forma simétrica o asimétrica o hubiera alguna irregularidad. En este momento parece que es simétrica. Perfecto. Entonces hemos visto cómo tenemos el tórax. Sabemos que aquí tenemos una erosión, tenemos una abrasión. A continuación, después de ver, de inspeccionar, vamos a hacer la palpación. Palpamos el tórax, no tocamos crepitación, efectivamente, no hay zonas crepitantes, no hay zonas que estén más o menos sueltas. No tiene enfisema, doctor. No hay enfisema. Y a continuación procedemos a la percusión. Después de la inspección, palpación, percusión, buscaremos si hay claridad o timpanismo o matidez. Y finalmente procedemos a la auscultación. Hemos auscultado antes al paciente de una manera muy somera, únicamente para ver, sobre todo en las bases, si el tubo estaba bien colocado. Ahora pasamos a hacer una auscultación mucho más detallada, viendo si hay algún tipo de crepitante, si, sobre todo, si entra bien aire o no, para descartar un neumotórax o un hemotórax. Parece que todo está bien, doctor. En este caso solamente hay una disminución del murmullo vesicular en el lado derecho, pero entra aire lo suficiente. Vamos a poner entonces, a continuación, el pulsioxímetro y vemos a ver si la saturación… Mi sospecha en este momento es que el paciente puede tener… ¿Cuánto tiene? 94 de saturación con la ventilación mecánica. Mi sospecha en este momento, en la B, en el problema respiratorio, es que pueda tener una contusión pulmonar en el lado derecho y, de momento, como tenemos una saturación de 94, poco suficiente, a 12, que es lo que le estamos poniendo nosotros en el respirador, lo tenemos intubado. Por lo tanto, tenemos el tórax y la vía aérea asegurados. El paciente está intubado, lo tenemos con su protección cervical y tenemos que a nivel torácico, probablemente tenemos una contusión pulmonar derecha. Pasaremos entonces a la letra C, al siguiente nivel. Para ello, en primer lugar, vamos a poner una monitorización. Lo acabo de monitorizar con la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. Ponemos… Medimos 1,240 en frecuencia cardíaca con la extrahospitalaria y con 84,62. Muy bien. O sea, que el paciente lo tenemos, desde el punto de vista circulatorio, chocado, con tensión baja, alta frecuencia cardíaca. Sospechamos también un shock hipovolémico, como en todos los politraumáticos, mientras no se demuestre lo contrario. Ponemos dos vías. Como hemos puesto ya una vía antes, porque era necesario para intubar, para poner la medicación para intubar, completaremos poniendo otra vía. Son dos vías periféricas, preferiblemente en los brazos, de grueso calibre. Y lo primero que hacemos es proceder a la extracción. Vale, le saco la analítica sanguínea de la mujer. La extracción sanguínea debe incluir hemograma, coagulación, pruebas cruzadas, debe incluir también la bioquímica y, en caso de que fuera una mujer, también prueba de embarazo. Vale. Se acaba la analítica que la puse en el laboratorio. Perfecto. A continuación, procedemos a la administración de volumen. La administración de volumen que será, de entrada, dos litros de Ringer lactato. Caliente, está tibio, doctor. Lo habíamos preparado anteriormente. Vamos administrando. Iremos viendo qué respuesta va teniendo el paciente y vamos a buscar los focos de hemorragia. Los focos de hemorragia en el politraumatizado son cinco, que pueden ser a nivel torácico, de entrada no nos lo parece, a nivel abdominal, ahora haremos la exploración abdominal, huesos largos, que como vemos una deformidad en la extremidad, vamos a inspeccionarlo eso bien. Y retroperitoneo, cadera y, finalmente, lo exterior, cuero cabelludo, lesiones sangrantes externas, etcétera. Por lo tanto, cinco sitios. Las hemorragias intracraneales, aunque pueden ser motivo de shock del paciente, nunca sería un shock hipovolémico, porque la cantidad de sangre que cabe a nivel craneal no es suficiente para hacer un shock hipovolémico en el paciente. Por lo tanto, descartaremos los cinco focos de hemorragia. Repito, vamos a buscar en el tórax. En el tórax, como está explorado y de la exploración que hemos hecho, deducimos que en el tórax no hay. En el abdomen, vamos a hacer primero la inspección. Haremos una inspección. Vemos si hay distensión o no hay distensión. Palparemos el abdomen buscando zonas de rigideces, zonas que nos puedan llamar la atención sobre si hubiera algún tipo de lesión intraabdominal y procederemos también a hacer una ecografía FAST. Ecografía FAST, cuyo significado no es solamente que es una ecografía rápida, sino que es Focus Assessment Sonography for Trauma. es una ecografía que se realiza dirigida a determinados espacios, a cuatro sitios muy concretos. Hipocondrio derecho, la unión entre hígado y riñón derecho. Hipocondrio izquierdo, la zona del bazo. Epigastrio, buscando si hubiera derrame pericárdico. E hipogastrio en la zona infraabdominal. En este caso, como bien me señala la enfermera, que estamos haciendo la ecografía FAST, vemos líquido intraabdominal. Por lo tanto, al visualizar un líquido intraabdominal en un paciente con shock, vamos a sospechar que puede haber una lesión intraabdominal que requiera quirófano. En este momento, llamaríamos a los cirujanos del hospital donde estuviéramos haciendo la atención, para avisarles que hay un paciente que puede necesitar tratamiento quirúrgico y deberían ir movilizándose sus recursos. Pero podemos tener otros sitios sangrantes. También hemos visto que hay una deformidad en la pierna. Esta deformidad, al retirar la gasa, vemos que hay aquí una fractura abierta, una fractura de hueso largo, femoral. Solamente por este hallazgo ya sería posible el shock. Pero es que tenemos esto y tenemos también un hemoperitoneo secundario a una probable lesión abdominal. Y nos queda también buscar, a nivel de caderas, si hubiera una inestabilidad de caderas, la exploración de la cadera la haríamos comprimiendo las espinas ilíacas lanteros superiores. Y en este caso sí que se puede detectar también una cierta inestabilidad. ¿También tiene una inestabilidad lo que nos faltaba? También tenemos una inestabilidad en la cadera. Por lo tanto, esto me hace sospechar que pueda tener también una lesión de cadera. Por lo tanto, en este momento tenemos que los posibles focos del shock serían abdomen, hueso largo y pelvis. Y también tenemos múltiples heridas en cuero cabelludo. Bueno, probablemente no sean la causa del shock, pero pueden contribuir con su pérdida sanguínea. ¿Quiere que pida algún concentrado de Matías ya al banco de sangre? Vamos a ir pidiendo sangre y pasándosela, porque el shock que tenemos es como mínimo un grado 3. ¿Quiere que al menos estabilicemos la pelvis? Y vamos a proceder. En este momento, mientras nuestra enfermera Ana coloca la sangre, vamos a hacer una recapitulación de lo que tenemos hasta el momento. La A, con protección cervical, el paciente lo tenemos intubado, lo tenemos conectado al respirador, hemos mantenido la protección cervical en todo momento de la atención, tenemos el tórax, la B, visualizado, inspeccionado y la sospecha que tenemos es una contusión pulmonar, cuyo tratamiento también se está haciendo mediante la intubación. Tenemos enlace circulatorio, hemos colocado las dos vías periféricas de grueso calibre, estamos poniendo volumen, vamos a empezar a pasar sangre también, hemos hecho también, por supuesto, la extracción analítica y tenemos como sospechas de lesiones, tenemos además de la contusión pulmonar, tenemos un hemoperitoneo en cavidad abdominal que necesitará tratamiento quirúrgico, tenemos inestabilidad de la cadera, sospechamos que hay una fractura de cadera, tenemos una fractura abierta de hueso largo, de fémur derecho, que también necesitará tratamiento por el traumatólogo y, aunque lo veremos con más detalle posteriormente, tenemos un glasgo bajo y tenemos también unos signos externos que nos pueden hacer sospechar que hay un grave traumatismo creencefálico y que puedan necesitar también asistencia por el neurocirujano. Eso es lo que tenemos en este momento. El aspecto quirúrgico estamos llamando los especialistas, pero la cadera, como es uno de los focos de hemorragia que podemos tener, la vamos a tratar en este momento. El ideal sería tener, el ideal sería disponer de una faja de compresión, pero como normalmente no se suele disponer de ella, vamos a utilizar un mecanismo más, que nos puede ser útil y, sin embargo, es más sencillo de utilizar, que es una sábana. Mediante una sábana apoyada sobre las espinas ilíacas anteros superiores, procedemos al cierre y compresión y fijación con pinzas, con esparadrapo, de la mejor manera que podamos tener. Vamos a cerrar esta cadera con esta sábana, incluso anudándolo en el centro, apoyada sobre todo en las espinas ilíacas anteros superiores para que quede la cadera de una manera cerrada y evitemos que siga sangrando al menos, hasta que ya el traumatólogo posteriormente ya proceda a su tratamiento. También podemos evitar la hemorragia que se está produciendo a nivel de la extremidad inferior derecha con el alineamiento de la fractura, con el alineamiento de la extremidad. Antes de proceder al alineamiento, haremos una inspección y palpación de la extremidad y los pulsos. Tenemos que ver si hay pulso antes y después, porque tanto si no hubiera pulso como si lo recuperamos después, eso es una información muy importante que tenemos que recabar y, a veces, lo que sucede es que no hay pulso y, al alinear, se recupera el pulso o puede suceder al revés. De cualquier manera, es una información vital. Procedemos al alineamiento en este momento para evitar la hemorragia, lo mejor es alinear la extremidad y, con ayuda de Ana, de nuestra enfermera, pondremos una célula de tracción de miembro inferior y la dejaríamos alineada y traccionada. Y revisaríamos pulso nuevamente. Doctor, tiene pulso presente. Perfecto. ¿Vale? Y tiene relleno capilar también. Pues, supongo. Entonces, lo dejaríamos alineado. Por lo tanto, tenemos en este momento la A, vía aérea con protección cervical, la B, con el tórax ya inspeccionado, visualizado el abdomen. Sabemos que podemos tener una hemorragia intracavitaria que necesitará tratamiento quirúrgico. Los focos de hemorragia controlados, avisados los diferentes especialistas y vamos a pasar entonces a la D, al siguiente nivel. El siguiente nivel es el nivel neurológico. El quirófano será 10 minutos. Perfecto. Mientras tanto, le estamos pasando sangre y volumen y vamos viendo si hay respuesta a esa tensión, respuesta de la tensión. Tras un litro y medio de cristalóides tibios y empezando a pasar el primer concentrado de matíes, estamos con una frecuencia cardíaca de 108 y una tensión arterial de 106, 52 y una media de 70. Parece que va respondiendo, doctor. La frecuencia sigue alta. Vamos a seguir pasando volumen a ver si conseguimos reducirla, porque eso es que todavía no le habremos pasado bastante. ¿Quiere hasta que nos llamen de quirófano algo más? Sí, sí. Ahora vamos a hacer la D. La D es el estado neurológico del paciente y aquí veremos dos cosas. Haremos un cálculo de la escala de coma de Glasgow y haremos también las pupilas. En este momento, las pupilas las vamos a inspeccionar. Vamos a ver si son pupilas isocóricas y normorreactivas y hacemos un cálculo de la escala de Glasgow, que, como sabéis, es la mejor respuesta ocular, motora y verbal. En este caso, el Glasgow es de difícil cálculo, porque el paciente está intubado y dormido, por lo tanto, el Glasgow no es valorable, pero sí tenemos una información importante que era, de entrada, el paciente tenía un Glasgow muy bajo, por supuesto, por debajo de ocho. Probablemente, oscilaba entre cuatro y cinco, aunque ha sido calculado muy someramente. Pero solamente con esto, más la visualización de otorragia que tiene, más los hematomas periorbitarios que tiene, esto nos hace pensar que puede haber un problema de alguna fractura de base de cráneo, problema neurológico, que requiera tratamiento con el neurocirujano. Esto sería la D. Y, finalmente, vamos a pasar a la E. La E, exposición completa. Vamos a revisar completamente al paciente, de nuevo. La E es exposición completa con protección de la hipotermia. Muy importante. Vamos a hacer la inspección completa del paciente. Lo desvestiríamos en su totalidad para ver si hubiera algún otro problema. Tiene alguna abrasión en los nudillos que vea así por delante y poco más. Y con protección de la hipotermia. Y, además, en este momento solicitaríamos o completaríamos con todos los anexos que nos faltan y que no hemos utilizado todavía. Los anexos se pueden ir utilizando a medida que los vamos requiriendo o bien en la letra E y antes de pasar a la evaluación secundaria deben estar todos completamente puestos. Comenzaremos con la sonda nasogástrica. En este caso, como hay una sospecha de fractura de base de cráneo, la sonda, en lugar de ponérsela a través de la nariz, la pasaríamos por la boca. Recordad que estamos tratando siempre estos pacientes como estómago lleno. Por lo tanto, debe tener su descompresión gástrica. Y no le sale sangre ni nada, solo alimento. Perfecto. Pondríamos también la sonda vesical. Antes de proceder a la sonda vesical, hay que ver, y sobre todo porque aquí tenemos una sospecha de fractura de cadena, de pelvis, hay que ver una inspección genital, ver si hay hematomas, si hay equimosis, si hay algún tipo de lesión que pueda hacernos sospechar que además de una fractura de cadena puede haber una lesión de uretra. En ese caso, si vemos como en este caso no tiene lesiones de ese tipo, vamos a proceder al sondaje urinario. Nada, sin dificultad y salen 200 mililitros de orina clara. No sale sangre tampoco, hematuria ni nada. Perfecto. Lo conecto a bolsa. Muy bien. Y la sonda orogástrica la conecto a bolsa y así también evitamos la compresión. Perfectamente. ¿Cómo vamos de tensión en este momento? Pues ha mejorado un poquito, sobre todo también la frecuencia cardíaca. De 140 a 139 que teníamos, estamos en 106 y de tensión 106, 52. De acuerdo. O sea que sí que estamos teniendo una respuesta al volumen que le estamos poniendo. En este momento tenemos al paciente preparado y como tenemos el quirófano ya también preparado, el paciente procederíamos a subirlo o a bajarlo, depende del hospital donde estemos, a quirófano. Nos hemos puesto de acuerdo con neurocirugía, con cirugía general, abdominal y con traumatología para que procedan entre ellos a priorizar el orden de las intervenciones en las que tiene que llevar el paciente. En caso de que el quirófano no estuviera disponible todavía, lo que haríamos es pasar a una evaluación secundaria en la cual iríamos inspeccionando de forma rápida, pero sistemática, todos los órganos y sistemas del paciente para ver si nos hemos dejado alguna lesión. En este caso, dada la gravedad de la situación y que sí que tenemos preparado el quirófano, pasaríamos directamente a trasladarlo al quirófano. Para ver el tratamiento definitivo, ¿no, doctor? Exactamente. Muchísimas gracias. ¿Se lo llevan los celadores ya? Cuando esté preparado, lo podemos llevar. Vale, perfecto. Pues nada, aviso a los celadores y se suele activar. Gracias. 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 Gracias.